Con recursos del Instituto Mixo de Ayuda Social se lograron construir dos casas de salud ubicadas en Tierras Morenas y en San Gerardo de Rivas, en Pérez Celedón. Dichas comunidades carecían de infraestructura adecuada, lo que ponía en riesgo la continuidad de las visitas periódicas por parte del equipo médico de la Caja Costarricense Seguro Social, obligando a los vecinos a invertir recursos y realizar largos recorridos en búsqueda de atención médica. En el caso de Tierras Morenas es un nuevo puesto de salud que atiende a unas 60 familias de las comunidades de Villa Bonita, Dos Bocas, Tres Piedras, Tierras Morenas y San Juan en el distrito de Barú, mientras que San Gerardo de Rivas y por lo menos cuatro comunidades más son beneficiadas con el centro de salud que se construyó contiguo al salón comunal de la zona. Lo importante de esto es que dentro de la clasificación que tenemos de BAY, áreas de salud, hospitales, yo he establecido que el primer BAY es la casa, la casa de uno, la habitación y de ahí parte todo. Entonces los puestos de visita periódica vienen a ser una unidad muy importante donde prevenimos las enfermedades. A veces pensamos que lo más importante es el hospital y eso no es cierto. Al hospital vamos cuando ya no hay otro. El gerente general de la institución considera sumamente importante el fortalecer el primer nivel de salud. Pero donde nos dicen los cuidados que debemos tener para el dengue, donde nos dan todos los consejos de prevención es en el BAY, es en el puesto de visita periódica y es lo que nosotros debemos fortalecer porque eso es prevenir y cada vez que prevenimos vamos a ahorrar más. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfermar menos. El tema lo trató el jerarca durante una visita a Pérez Celedón.